¡Wow! ¡Di gracias! ¡En ahora! ¡En ahora! ¡Miren la otra! ¡Wow! ¡Ahora que lo abra él! ¡La otra! ¡El otro cumpleañero! ¡El otro cumpleañero! ¡Está otro! ¡Dale este otro que se lo manda a Gela! ¡Ahorita van a venir ellos! ¡Wow! ¡Bravo! 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 ¡Uy! ¡Cuál feliz! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Ahora póngase la bolsa de cabezas! ¡Wow! ¡Eso! ¡Y así! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Este es para Adolfo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Más! ¡Wow! ¡Eso! ¡Wow! 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 ¡Ya! ¡Pero hagas que Adolfo al pie! ¡No! ¡Adolfo! ¡Ya taparon la torta! ¡Ahí está! ¡Mira para acá! ¡Mira para acá! ¡Mira! ¡ES! ¡Eốc! ¡Y ya taparon la torta! ¡ 60! ¡Ya han llorado! ¡Ok! ¡Me voy! ¡Ya! ¡Ya me ríko! ¡Uy! ¡Mira, me ríko! Dile algo Felicidades Que Dios te bendiga Hoy, mañana y siempre Mira lo que tú me haces Dejo a disfrutar Felicidades Que Dios te bendiga siempre